Lo que suena, los Pérez García haciendo Magdalena, 37 minutos pasaron de las 11, calor en la mañana de Buenos Aires, 27 grados 7 y como te decíamos, ya tenemos a los Café Tacuba, a los 4 aquí con nosotros, así que buenos días para todos, buenos días Rubén, buenos días Emanuel, Jique, José, los 4 aquí con nosotros, están en Buenos Aires desde hace unos días, porque como ustedes saben, el sábado estuvieron participando de esta celebración de la música de Soda Stereo allí en Pampa y Figueroa Alcorta, bueno, gran momento. ¿Lo disfrutaron el sábado? ¿Qué tal estuvo eso para ustedes? Buenísimo, sí, desde que nos invitaron fue una sorpresa, una grata sorpresa, y bueno, que nos decían que éramos el grupo, uno de los headliners y era como, pues, increíble poder visitar a Argentina, venir a tocar, eso también estaba buenísimo y tocar canciones de celebrar la música de Soda Stereo. Eso fue lo que pasó durante toda la tarde, ¿no? Un montón de artistas creo que fueron más de 25, ¿no? En total que estuvieron haciendo versiones de Soda Stereo, ustedes entraron con una que ya habían tocado en algún momento, lo estábamos recordando recién fuera de aire, que fue Juego de Seducción. Ahí está sonando de fondo un poquito de, bueno, esto es audio tal vez de ambiente, ¿no? Por eso lo dejamos solamente así, de lo que fue la versión del sábado. ¿Lo habían hecho esto para él? ¿Dos mil fue la primera vez? Sí, cuando estuvimos de gira en México, y bueno, y también hicimos una presentación acá en Obras, de gira con Gustavo Cerati, él estaba en el Bocanada, nosotros estábamos en Revés, y compartíamos el escenario haciendo Juegos de Seducción. Así que cuando nos invitaron para el recital del sábado, ya sabíamos qué canción íbamos a tocar. ¿Hubo que solamente recordarla o reversionaron su reversión, digamos? No, fue solamente recordarla. Perfecto. Y ahí salió. ¿Fue importante Soda Stereo para ustedes? Digo, porque generacionalmente los toma, bueno, digamos, la banda viene un poco antes, ¿no? De que ustedes empezaran a hacer lo suyo, tal vez son más contemporáneos de la etapa solista de Gustavo, ¿no? Sí, sí, nos toma yo creo que en el momento donde estaba toda la inquietud porque algo iba a pasar, no solamente con nosotros, había ya muchos grupos que estaban tocando, que tenían un nombre y tenían una intención de decir algo, y fue Soda cuando llegó a México junto con algunos otros grupos que se combinó el momento y detonaron muchas cosas. Fue muy importante. A nivel personal, cada quien tal vez tiene una relación de cómo entró a la música de Soda y demás, pero al final son artistas y grupos que marcaron a toda una región, a todo un continente en este caso, pienso. ¿Cómo ven? Haber vivido ese momento, digamos, porque este lado se ve de una forma bastante jodida, por así decirlo, por una cuestión de creatividad, pero ¿qué es entre ese momento ver que había determinados grupos argentinos que por ahí ayudaron, que pegaron el empujón, que animaron a una movida mexicana a subirse, y que hoy por hoy sea la movida mexicana una de las dos o tres referencias que tiene toda la parte latinoamericana? Sí, pues, lo que, como menciona Meme, muchas de las bandas que ya existían ahí en México, ¿no? Había, y como se puede ver en diferentes países de Latinoamérica, hay una, en cada lugar hay su escena, su escena local. A lo mejor lo que hace falta es conocerla, y en aquella época era mucho más difícil enterarse que era lo que estaba pasando en un país y en otro y tal. A lo mejor ahora nos damos cuenta más de lo que existe, ¿no? A mí me encanta lo que pasa acá en Argentina, me gusta lo que pasa en Chile. A lo mejor sé más de, en Colombia, sé más de esa, un poco, o me gusta más que lo que está pasando en México a veces, ¿no? O sea, hay, hay bandas que me gustan más de, de acá que de México, ¿no? Entonces, pero eso está bien, ¿no? O sea, eso lo, lo, lo encuentro, eh, lo encuentro sano también, ¿no? El, el, el que, el que pueda existir esta, eh, diferentes opciones por países, regiones, cantadas en español. Bueno, los toma esta invitación, ¿no? A venir a Buenos Aires, eh, para el show del sábado pasado, en un momento en el que, bueno, se da una feliz coincidencia, ¿no? Que ustedes también estaban empezando a trabajar, eh, sobre un nuevo ciclo, ¿no? Desde hace, entiendo, pocos meses, me hablamos por teléfono hace poco, o estabas lanzando un simple, ¿no? Eh, como, como solista. Digo, arrancaron, eh, ¿hace cuánto ustedes, ah, digo, en esta nueva reunión para, para nuevos, nuevos proyectos? Pues, si bien comenzamos a, a mostrar algunas cuestiones, en un pequeño trabajo del año pasado, en septiembre, donde esta canción, en un par de lugares, se desprende de ese primer encuentro, eh, realmente hemos estado hace unos cinco, seis meses, trabajando ya en, en este proceso del nuevo disco, donde, en este momento llevamos un sesenta, setenta por ciento, lo que sea, pero muy avanzado del proyecto, ya están las canciones, eh, casi, casi todo grabado, eh, estamos en los detalles, eh, faltan algunos arreglos y demás, pero estamos ya en las, en la última etapa, eh, y ha sido también, eh, una oportunidad poder, de pronto, ahora, tener la posibilidad de compartir una canción, o dos, está por salir, en unas semanas, eh, o más menos, una, una, un nuevo corte, eh, eh, para el próximo año, eh, ya, eh, poner, eh, ya, el disco, en, en, para que todo el mundo lo pueda escuchar. Bueno, eh, me estás confirmando, meme, que va a haber un disco, porque leyendo en realidad la gacetilla, la gacetilla, digo, tal vez es una sutileza, ¿no? Pero habla de nuevo ciclo, ¿no? Y, y la verdad es que no entendía yo si, se venía una etapa de Café Tacuba, de canciones sueltas, que es un poco también medio el signo de los tiempos, ¿no? O si, en algún momento llegaba el disco. Va a haber un disco el año que viene, que va a incluir estos temas que se están adelantando, eh, por estas semanas, entonces. Sí, va a haber un disco, eh, hemos conversado y hubo la idea de, bueno, vayamos sacando, eh, canciones, este, una cada tanto, y ahí vamos viendo cómo, cómo va reaccionando, pero pienso que naturalmente todavía nos dimos cuenta que para poder generar, eh, sea canciones sueltas, o, o, o cualquier proyecto en este momento, eh, el, el encuentro entre nosotros, de, demanda mucha energía, demanda tiempo, este, concentración, eh, una disposición de poner nuestras emociones, y, 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 en, en un lugar, en un lugar, trabajar con ellas, y, y eso es un, un trabajo muy intenso, muy fuerte, eh, bonito, pero también desgastante, y, y, y no sé si en este momento podríamos hacerlo cada mes, cada dos meses de entrar, y probablemente sí, pero la manera en que naturalmente llegó fue así. Sin embargo, va a haber, por ahora, parece, tres canciones antes de que salga el disco, y eso es la, es una muestra de que hemos estado buscando también otros caminos y, y averiguar. Eh, yo creo que hoy día la tecnología más que nunca te da esa posibilidad, y también estamos atentos a eso. Eh, perdóname, si se puede, eh, digamos, el disco lo tiene más o menos pensado, lo tiene más o menos armado, o, eh, por lo que hablaba Juan del signo de los tiempos, evidentemente, bueno, van largando temas así a medida que se suceden, y después vemos qué hacemos con todo eso y cómo lo acomodamos. Porque se ha perdido un poco el sentido del disco en sí, de la escucha del disco entero, y el armado de los temas, la asociación de los temas tiene como una coherencia, un concepto, y por ahí el, el largar temas así sueltos, después implica un laburo de, bueno, a ver, cómo ordenamos todo esto, o ya está más o menos pensado. Y perdón, y agrego, y Café Tacúa, en buena medida, en su carrera ha sido una banda de álbumes, digamos, ¿no? Digamos, integrales, que eran para escuchar de punta a punta y que hacían un sentido, ¿no? Sí, como, como lo hemos mencionado, eh, aquí, eh, si en algún momento pensamos que podríamos sacar, ir sacando canciones y, y ver qué, qué pasaba. Sin embargo, bueno, nos acercamos a algunas personas, entre ellos, obviamente, Gustavo, y, y bueno... Gustavo Santaolalla, ¿no? Gustavo Santaolalla, exactamente. Encontramos que sí, o sea, era como necesario hacer un, un disco, ¿no? Pensar, eh, en que íbamos, en que estamos haciendo un disco y que... Pienso, perdóname que te interrumpa, ustedes vienen además de algo, el objeto antes llamado disco, ¿no? O sea, que vienen reflexionando sobre esto de algún modo ya desde hace un tiempo. Exacto, y es, que es una especie de curaduría, ¿no? De, de, de una selección de, de los temas que, que van a integrar ese grupo de, de, de canciones, eh, que formarán una grabación, ¿no? Entonces, sí, para nosotros fue como importante, porque también es como conceptualizar y poder ver qué es lo que estás haciendo, de marcar unos límites, digamos, en el tiempo, y, y bueno, es bonito, ¿no? Sí, por el simple hecho de pensar todavía tal vez de una forma, eh, anterior o antiguo, que es un disco. Pero se puede adaptar, o sea, digamos, tenemos el disco al modo, tenemos el concepto de hecho, y vamos largando este tema, este otro, así como de adelanto. En, en realidad, para, sí, como explicarlo de alguna manera, eh, eh, se nos propuso una, eh, ¿cómo, cómo se llama? Una clínica, había una clínica en, o sea, bueno, una, como un seminario, eh, 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 en donde venía un, un, este, un ingeniero de mezcla a dar una clase a un, a la gente que se inscribiera, ¿no? Eh, el nombre de este, de este ingeniero es... Miku Saski. Miku Saski, ¿no? Que ha trabajado con un montón de bandas, eh, con Daft Punk, por ejemplo, hizo, mezcló el disco, el último de Daft Punk, eh, y entonces, eh, para esta clase que iban a dar, eh, nos propusieron a nosotros, oigan, ¿quieren, quieren trabajar con él? Este, vengan y graben, y de esa manera, todos los alumnos de esta clase, pues, ven, ven así en, 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 en la realidad, como, como, como sucede. Entonces, lo vimos como una, como una buena, una oportunidad, algo que, 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 que podía funcionar para, para todos, para la gente que fuera a este curso, para, este, para nosotros, para todo. Entonces, nos, nos fuimos unos días a un, a un estudio en Cuernavaca, que está a una hora de, de la Ciudad de México, eh, grabamos el tema, se mezcló, y, eh, fue Gustavo Santolalla también, eh, y de repente ya teníamos la canción, o sea, no, no había disco, no había nada, estábamos trabajando todavía en las composiciones, pero ya teníamos la canción. Entonces, eh, dijimos, ok, ahorita no tenemos que, no tenemos una disquera a la que pedir, o, eh, hacer planes, o, o empezar a, a trabajar, sino, eh, estamos libres, podemos hacer, podemos sacarlo, ¿no? Entonces, con el equipo que tenemos, con, 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 con la gente que trabajamos, de management y todo, eh, planeamos esto, y el disco, y la canción ya está, ¿no? Entonces, es, es algo que, que puede suceder en este momento, en otro momento tal vez eso era, no, no sucedía, no, no pasaba, no teníamos una canción, eh, así suelta en, en, en un momento dado, ¿no? Entonces, en, en, en el balance, qué bueno no responder a una disquera, ¿no? Sí. Sí, en el balance. Sí, en algún momento, a ver, ah, putz, si tuviéramos, mira, pero qué bueno, ¿no? Como dice José, eh, el, el sacar una canción como, como un par de lugares, en la estructura de una disquera habría sido impensable. O sea, cuando lo hubiéramos propuesto, entonces, podrían haber puesto como fecha de lanzamiento de eso, febrero de dos mil diecisiete. Claro, aquí fue, en, en menos de un mes, eh, se organizó la mejor manera de, de canalizarlo por plataformas digitales, eh, este, preparar un video y tal, y salió, ¿no? O sea, no, no hay, y no hay que pedir, eh, autorizaciones ni permisos. Yo no quise, no quise, no quise usar la palabra, eh, la frase, pedir permiso. Claro, pero que sí. O sea, porque es, es ridículo, ¿no? O sea, sería ridículo, si nosotros hacemos la música, pues tendríamos que, que, que sacarla cuando, cuando queramos, ¿no? Sí, y, y, digamos, artísticamente nunca tuvimos ningún problema con, con las disqueras, pero cuando, cuando todas estas estructuras y procesos, eh, burocráticos, administrativos, grupos económicos se interponen entre tu creación y, y el público, hay algo, eh, que, pues, está bien que no exista, ¿no? Bueno, eso, es un camino que varias bandas importantes están tomando, ¿no? Y que, evidentemente, también tiene que ver con algo que está sucediendo en la industria de la música y del entretenimiento, ¿no? Quisiera volver sobre ese tema después, pero ahora quiero que escuchemos un par de lugares, porque estamos hablando de esta canción que nunca ha sonado todavía en Rock and Pop, y creo que ya es pertinente que empiece a hacerlo, así que allá vamos, eh. Es un par de lugares, canción que ya tiene video, después hablamos del video también, porque hay unas imágenes de playa hermosísimas en el clip de la canción La Nueva de Café Tacuba, que ya suena. Por la mañana Las aves cantarán Presagiando lo largo que será este día Porque tú no estás Tú no estás Tú no estás A mediodía Todo lo puede el sol Pero no Pero no el abrazo que estoy anhelando En todo mi cuerpo Cuando tú no estás 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 ¿No? Allá Soy un vez Tú no estás Hay un par de lugares donde Sé que puedo encontrarte Y que no dejaré de acusarte Y que sé que te creí que volver Hay un par de lugares donde Sé que puedo encontrarte Y que no dejaré de besarte Y que no dejaré de acusarte Sé que tendré que volver Ya no habrá nada El silencio reina y yo Claramente te escucho Te siento adentro El sol saldrá Aunque tú no estás Tú no estás Hay un par de lugares donde Sé que puedo encontrarte Y que no dejaré de acusarte Aunque sé que tendré que volver Hay un par de lugares donde Sé que puedo encontrarte Y que no dejaré de acusarte Aunque sé que tendré que volver En un par de lugares se llama la canción ya podés ver el clip que como te decía tiene muy lindas escenas de playa y de mar hay una campeona de surf mexicana allí luciéndose Leila Taqueda y leí por ahí que son playas muy importantes para ustedes las de Nayarit allí sobre el Pacífico Mexicano porque han pasado mucho tiempo ahí, tienen que ver con su vida qué pueden contar de este lugar y de la importancia personal tal vez para ustedes Rubén, sos codirector del video codirector, sí son playas muy bonitas que afortunadamente de alguna forma se conservan algo conservadas no ha habido tanto impacto ambiental por la zona igual el video un poco va de eso también aparece una topadora ahí medio inquietante así es, pues ahí el peligro siempre está presente, el peligro de perder esos lugares tan bellos, ese lugar donde vive Leila, la protagonista campeona de surf sí, fue muy agradable hacer ese video y han hecho otro aquí en Buenos Aires para la canción que se viene para la próxima cuyo nombre ignoramos todavía estuvieron grabando aquí en Buenos Aires el domingo sí, aprovechamos nuestra visita acá a Buenos Aires porque la verdad es que los equipos argentinos trabajan increíble en este caso el director es Diego Tucci y bueno tuvimos bailarines y vestuarista y maquillista la verdad que trabajamos increíble quedamos muy gratamente desoprendidos ya lo sabíamos y por eso quisimos aprovechar para para nuestra visita hacer un video ¿aparecen ustedes en este? porque en el de un par de lugares no aparecen o aparecen y no los vi si aparecemos ¿cuándo? ¿dónde? no, no, en este no en el que hicimos justo ahora si aparecemos y ya está fue muy divertido hacerlo ¿hay un chiste? no, no es chiste, es muy lúdico es muy lúdico porque así es la canción la canción tiene mucha gracia y es muy lúdica pensamos que a la gente le va a gustar a la vez que tiene una clírica pues este no sé, a mí me parece muy inteligente y tiene su profundidad y es una canción de Quique así que sí, muy gustosos con esa canción y conocer el video ¿cómo se llama el tema Quique? perdón no, 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 ¿cómo se llama? uy, no hemos dicho ahí hay alguien ahí nos van a dejar allá nos van a dar permiso ah, nos van a dar permiso nuestra che, pero pero, por dos es una banda independiente discúlpenme somos independientes pero pedimos permiso che, qué bueno hacer lo que uno quiere y el nombre te puede dar somos independientes solamente a la hora de pagar claro la canción se llama Futuro Futuro sí ok y es todo lo que voy a decir bueno, un poquito de qué va digo, según su honor es una reflexión sobre la vida y la muerte más, suena más a la vida la muerte está por ahí colada y es interesante como a la hora de hacer el video pues sí, es una es un video festivo es una y creo que pues la vida aún cuando la muerte siempre está acompañando a la vida no deja de ser una celebración y una y hay que vivirla hay que decir también que bueno que ustedes en México tienen una relación con la muerte muy distinta de la que tenemos aquí en Argentina ¿no? digamos hay como una una idea de celebración de la vida a través de la muerte ¿no? así parece ahora ya bueno ha sido muy comercializado el concepto de Día de Muertos y y muy extendido pero más allá de eso digo más allá de la celebración en Día de Muertos creo que sí creo que hay una una parte que tiene que ver con vamos y es natural ¿no? la gente más festiva los comediantes los todos siempre tienen una parte muy oscura se habla de que la cultura mexicana es siempre festiva para arriba la borrachera la la parranda pero en el fondo hay una hay una no sé si oscuridad es la es la palabra ni pero pero sí la muerte siempre está está se hace presente y más o menos ¿cuándo por qué época vamos a poder tener acceso al tema? no sé si lo dejas decir perdamos permiso pero estamos justamente concluyendo la la mezcla de la va a empezar la mezcla de la canción este mismo ingeniero con el que trabajaremos todo el disco y dependemos ya un poco de la de la agilidad con la que todo todo eso se concluya pero si todo marcha bien será en una semana antes del fin de año digamos sí es la intención ese es el plan y el disco el año que viene y seguramente los tendremos en una gira digamos con ese nuevo álbum pasando por Buenos Aires y por Argentina en algún momento del 2017 exactamente encantado obviamente es uno de los temas de la hora no se puede evitar Quique escribe una canción llamada futuro y el futuro cambió de repente para buena parte del mundo porque cambió el presente y en particular a ustedes los toca muy de cerca los vecinos la medianera lo agarran a José porque José no es el que habla de Donald Trump habitualmente no precisamente porque no habla de Donald Trump pero en la entrevista pasada ya hable ok es por eso ahora le toca a otro a mí me hizo mucho la reflexión que hizo yo les pido disculpas si les fastidia que hablemos de esto pero creo que hace falta que tenemos que hablarlo entre todos muchachos porque si no nos lleva a puestos a todos terapia de grupo internacional al shock de una noticia de este tipo ¿cómo lo viven ustedes? pues creo que está muy bien que Trump haga una una el muro el proyecto del muro para que los americanos no lleguen a México fue contentísimo con eso crees que funcionen las dos direcciones si yo creo que tenemos que ver el lado positivo si o sea Hollywood nos ha enseñado que todos los malvivientes del sur de los Estados Unidos después de cometer el delito se huyen a México México claro claro ya no vamos a tener nada nadie a quien a quien ocultar no creo que es una situación más sintomática creo que hay todo mundo cree que avanzamos o bueno creo que todos queremos avanzar hacia hacia un un lugar no sé más nuestros que nuestros países sean más democráticos que haya más igualdad que haya oportunidades para todos pero esto es el hecho de que Trump gane pues es el reflejo de que no todos piensan igual y de que hay una gran diferencia y que hay gente que que sí quiere delimitar no solamente en cuestión individual sino físicamente establecer barreras y y pues hay que tener cuidado de no sé creo que es un es un golpe de realidad el que ahora la potencia que vamos no es que no es que hayan sido tampoco los en un país benéfico y que hasta ahora eran los hermanos mayores protectores y ahora se van a convertir en en malos por supuesto que ya todos sabemos lo que es Estados Unidos ahora como si se hubiera desenmascarado como que todos sabemos lo que es Estados Unidos y ahora lo vamos a comprobar precisamente claro lo inquietante es que se expresó parece una suerte de mayoría que hasta ahora parecía silenciosa y que venía con un montón de ideas que bueno no son más que inquietantes y que probablemente tenga sucursales en muchos países en muchos de nuestros países sin duda sin duda es así piensan ustedes que digo que va a haber algún tipo de respuesta de la cultura del rock quiero decir que no sé se volverá tal vez más combativa más crítica o no sé no va a pasar eso se les ocurre yo creo que tiene algo va a pasar cualquier sacudida hace tiene una reacción seguramente en el rock en la música en la expresión en la creación tiene que verse manifestada como cuando y donde no lo sé pero seguramente y eso es bueno también es bueno porque ayuda a la creación ayuda a la gente y nos ayuda a pensar a cuestionarnos y eso nos da herramientas que no quisiéramos a veces que fueran de esta manera pero sí para poder provocar algo debería de eso una más sobre este tema y los dejo tranquilos un poco tibio el presidente ¿no? digo Peña Nieto parece como que la gente le pide una actitud un poquito más firme ¿no? es la sensación por lo menos lo que uno lee desde acá ¿cómo se vive allá? digo ¿es así como lo estoy diciendo? multiplícalo por un millón y más o menos es así perfecto perfecto una actitud tal vez como hasta genuflexa ¿no? en un punto multiplícalo por cien millones ok perfecto no lo quiero hacer hablar de gente no lo quiero comprometer pero lo estoy diciendo yo no 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 es problema pero sí es es raro y parte no se puede atribuir definitivamente pero él le dio un buen empujón a Trump cuando lo invitó a México y le puso toda la mesa para que después se mofara y hiciera ahora sí voy a construir esto y lo voy a hacer de este tamaño y va a ser beautiful big wall y etcétera digamos que no nos ayudó no le ayudó a nadie pero pero este hay que estar muy pendientes porque por lo menos en lo que en lo que cabe de nosotros yo creo que en la medida que estemos informados y conscientes de todo eso pues es la única forma de poder compartir sin duda sin duda se quedan mucho tiempo más parten pronto de vuelta a México cuáles son los planes inmediatos para Café Tacuba si nos vamos mañana miércoles en la noche tenemos seguimos trabajando en este disco como ya mencionamos vamos como un 70% tenemos que revisar todo lo que lo que hay grabar otras cosas algunos arreglos tenemos ciertos conciertos no estamos de gira pero si si tenemos alguna presentaciones puntuales presentaciones puntuales exacto vamos a a Colombia luego vamos a Estados Unidos a Chicago y se le animan algunas de las canciones nuevas digo llegan a tocar en vivo estamos tocando un par de lugares y yo creo que en el momento en que salga futuro empezaremos a tocarla inmediatamente o veremos de que de que manera este incluirla nos refresca estar tocando canciones canciones nuevas empezar a sentirlas en el escenario y es donde termina la comunicación con el público una canción que escuchan en el radio en Spotify ya llega al en vivo claro que si amigos siempre es un placer recibirlos y esperamos tenerlos de vuelta el año que viene con el nuevo disco y bueno y haciendo su presentación formal aquí en Buenos Aires y en todos los lugares de Argentina que sea posible un placer Café Tacuba pasó por No Vuelvas aquí en Rock and Pop un par de lugares es la canción que por ahora podemos escuchar pero en algunas semanas antes de fin de año habrá otra novedad de Café Tacuba en un nuevo ciclo de música que por ahora